Hoy os voy a enseñar cómo hacer un cuadrado de 15 por 15, más o menos centrado en una hoja. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular el espacio que queda en los márgenes exteriores, a lo ancho. El folio mide 21, 21 menos 15 que mide el cuadrado nos da 6, 6 sería lo que nos sobra, como hay que repartirlo en dos espacios, entre 2 igual a 3. Pondré 3 centímetros aquí, aquí 15 y aquí 3. Ponemos el 0 en el borde del papel y marcamos 3 centímetros. Ponemos el 0 en el borde del papel y marcamos 3 centímetros y unimos. Unimos de lado a lado, luego ya borraremos lo que nos sobra. Y hacemos lo mismo en este lado. Podemos poner el 3 en el borde del papel y marcar el 0. Recordad que hay que medir siempre en dos puntos. Ahora podéis hacer una línea paralela al borde del papel. Bueno, ahora tengo que calcular este espacio y este espacio. Pero aquí el problema es que la hoja mide, no mide exacto, mide 29,7. Entonces, vamos a centrarnos solo en la parte de arriba. Vamos a calcular unos 30 centímetros. 30 menos 15 nos da igual a 15, entre 2 a 7, unos 7 centímetros porque esto no es exactamente. Entonces, vamos a poner aquí 7, 7 centímetros, aquí 15 y aquí X. Bien, pues entonces, vamos allá. Medimos 7 y podemos medir 7 más 15, 22. Podemos marcar ya directamente los 22. Marcamos el 7 y 22. O podemos marcar 7 y después ponemos el 0 en esa marca que habíamos hecho de los 7 centímetros y marcamos 15. Es lo mismo. Si os fijáis, está en el 22. Unimos. Podemos unir de lado a lado, como hicimos antes, o como ya sabemos que el cuadrado va a llegar hasta aquí solamente, pues podemos hacer así. Una vez que tenemos el cuadrado dibujado a lápiz, ahora lo repasamos a rotulador. Recordad pasar siempre a la misma velocidad para que nos quede la línea del mismo grosor. Y que podemos mover la hoja para adaptarlo a nuestra comodidad. Una vez que tenemos el cuadrado hecho, a rotulador, tenemos que borrar las líneas que nos sobran. Y ya tenemos nuestro cuadrado de 15 por 15 centrado para poder dibujar lo que queramos.